¿Qué es la Agencia de Administración Fiscal del Estado? Con lo que por primera vez se suma esta estrategia de impulso a la economía, a favor de las familias yucatecas. ¿Qué es la Agencia de Administración Fiscal del Estado? ¿Qué es la Agencia de Administración Fiscal del Estado? ¿Qué es la Agencia de Administración Fiscal del Estado? Tey, pero aclaró que esto solo será válido para aquellas cuyo cobro estén a cargo de la AFI. También expuso que en multas y recargos estatales por impuestos sobre nómina, ejercicio profesional, hospedaje y cedular por ingreso a las actividades empresariales solo se pagará a la mitad. El único requisito para aprovechar esta medida es pagar dentro de la vigencia del periodo antes mencionado, de modo que invitamos a la ciudadanía a acercarse para obtener mayor información, finalizó.